Yo quiero, a propósito de lo que acabo de hacer es referencia al compañero Amado, el magistrado Juan Hirohito Reyes de la Suprema Corte de Justicia, una estrella, dice, y lo estoy citando, los derechos hay que arrebatarlos, los derechos no se los van a nadie. Ahora, mira, coger una clase con Hirohito es una chulería, el tipo más jocoso y brillante que es. Él es muy brillante, de hecho. En una sociedad de Estado Social Democrático y de Derecho que no le ejercemos, como decía yo ayer, yo decía ayer en mi tour, en mi tema, y es ahí donde radica la implementación de una cultura de ejercer la ciudadanía plena. A propósito del magistrado Hirohito, déjame darte la premisa Amado, no sé si la sabías, con relación a que él es el juez de la Suprema Corte de Justicia que en función de jurisdicción privilegiada declaró la inconstitucionalidad del archivo provisional, sentencia 226 del año 2013. Para aquellos que quieran, no la van a conseguir en internet, yo la tengo porque la busqué directamente en la Suprema porque no está. Yo la busqué y tuve que ir a la Suprema, y verdad, utilizar ahí una fuente que tenemos por ahí, del año 2013, donde de manera difusa, claro, de manera difusa, se declaró inconstitucional el archivo provisional. Y a propósito de eso, y lamentablemente lo que está sucediendo en el Ministerio de Educación, que se está quemando, y me dicen que se está quemando... ¿Y la acción de inconstitucionalidad en qué va? Bueno, ya tenemos audiencia el próximo lunes 4 de diciembre, mandé una foto de muchachos para compartirla, donde nosotros pretendemos, ¿verdad?, como abogados, tanto el compañero Jorge Peña y quien les habla, pretendemos, ¿verdad?, que sea declarado inconstitucional el archivo provisional. ¿Por qué? Porque, según lo que nosotros hemos podido revisar, esto choca directamente con derechos fundamentales, tanto así que se toma una decisión administrativa de un proceso judicial en el cual tú eres el imputado. Cuando tú dices de manera difusa fue aquella sentencia, ¿quién la ejercía y qué pasaba con un caso igual al tuyo? Sí, a Mabel Aristi Castro tenía un archivo provisional, e intentaron abrirle el caso de nuevo, y entonces Julio Curi, que era el abogado de él, elevó una acción de inconstitucionalidad por vía difusa y el juez la acogió. Pero lo que es los argumentos de esa sentencia, que es maravillosa, y nosotros hemos hecho acopio... Tú me la mandaste. Te voy a mandar la sentencia. De esta sentencia, precisamente, para atacarlo vía directa el archivo provisional, porque entendemos que si a usted lo acusan de algo, si a usted le imputan un hecho, y luego, en el tiempo que establece la ley, que son de tres a seis meses para la investigación, usted no hizo la investigación o no encontró pruebas, vamos a ponerlo en contexto. Si usted no hizo la investigación, el imputado no tiene culpa de eso. Entonces, por tanto, debe ser descargado. Y el archivo debe ser no provisional, sino de manera definitiva. Es un amuleto que ha encontrado en el procedimiento. Claro, es un arma que la utiliza el mentirio público. Un amuleto. Entonces, ¿qué resulta? Si usted hizo la investigación y no encontró pruebas, entonces tiene que descargar. Tiene que decir, mire, no encontré prueba, y por tanto tengo que descargar a esta persona. No le puede archivar el caso de manera provisional, porque le deja el caso abierto. Lo deja en un estado de limbo jurídico. Lo mantiene en estado. Claro, lo mantiene ahí. En cualquier momento te llama, ven acá. Entonces, uno de los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 281 es lo que nosotros estamos atacando. Y el artículo 282 y 283 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? No puede ser que a ti te van a archivar un caso del cual te están acusando. En principio. Y luego resulta que tú no te enteras. O sea, y dicen los jueces, y esto es un llamado que estoy haciendo, no que uno se la quiera saber. No, 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 no. Es que tenemos que ir al derecho, al derecho. En derecho no pueden tomarse decisiones unilaterales de manera administrativa sin que una de las partes envuelta en el proceso tenga la opinión. Por ejemplo, ¿qué se homologa? Un acuerdo. Incluso hay jueces que han cometido el error. Es decir, lo que hace el juez es homologar la decisión del Ministerio Público. Sí, pero las homologaciones son el resultado de un acuerdo entre las partes. No sería esto una herramienta o un ingrediente del contenido que debe de tener el juicio abreviado y por eso se ata al mismo. Pero el juicio abreviado cuenta con la anuencia del imputado. Por ejemplo, para un juicio abreviado tú tienes que contar con la anuencia del imputado que dice, sí, está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, pues se homologa ese acuerdo. Pero en el caso del archivo provisional, a ti te acusaron, vamos a suponer, de robo y luego no encontraron prueba en tu contra y luego entonces el Ministerio Público cuando se le vence el plazo deposita un archivo provisional pero tú no lo sabes y tú no te puedes defender de eso porque tú no lo sabes y luego te notifican ya la decisión que tomó el juez sin escucharte a ti sobre eso y luego tú no la puedes atacar porque no puedes atacarla en oposición porque te dice el juez que no se puede atacar en oposición. No lo puedes atacar en apelación porque te dice la Corte que no se puede atacar en oposición. ¿Y cuál es la vía entonces para atacar una decisión que se tomó sin mi consentimiento y sin escucharme? Y por tanto, entiendo yo y entendemos nosotros lo que estamos envueltos en este proceso que viola no solamente el derecho a la igualdad porque se supone que si tú me estás atacando en un proceso judicial En principio, el derecho de la defensa Derecho de igualdad porque ¿qué pasa? A quien se le manda notificar la decisión del archivo o sea, la solicitud es al creyente y a la víctima más no al imputado que tiene derecho a defenderse de ese archivo porque independientemente de que le libera de la medida de coerción pero le siga afectando porque le deja el caso abierto y entonces esto le provoca una afectación y por tanto ahí viola el derecho de la igualdad pero no solamente eso sino que también viola el derecho a la defensa viola el derecho a la libertad viola el derecho a la seguridad jurídica viola el derecho al debido proceso y así sucesivamente ¿Y por qué ustedes no se fueron por el control difuso para los fines de su caso en específico? Lo hemos intentado En su caso específico En dos casos En su caso específico y luego de llevar este que están llevando que sería beneficiado la totalidad La totalidad No, mira qué pasa nosotros lo hemos intentado en dos ocasiones con archivos provisionales pero los jueces lo que nos dicen es que no se puede atacar por ninguna de las vías que nosotros hemos ni oposición ni apelación va rumbo también a la Suprema pero lo que hemos decidido es llevarlo de manera directa Pero en ese caso puede ir directo al control difuso de la constitucionalidad También en la Suprema Corte de Justicia Esa parte la puedes llevar que la Suprema Corte sería la que atiende en el control difuso Déjame decirte que el proceso llega más rápido al Tribunal Constitucional que a la Suprema porque en materia penal como corresponde al Estado las notificaciones eso dura tiempo Entonces lo que nosotros pretendemos con esto es liberar a muchísima gente que está atado a un proceso por un archivo provisional que para nosotros representa una violación a derechos fundamentales No es cierto desde nuestro punto de vista no es cierto que el Ministerio Público tenga la potestad de archivarle un caso a un agente sin que esa persona se pueda defender incluso eso de que el juez lo que hace es homologar la decisión del Ministerio Público eso de los tiempos de antes señores nosotros no podemos seguir en eso de que el Ministerio Público ah yo no encontré pruebas en contra de Yerlán ah pues déjame archivarle el caso cuatro años para que vaya agarrando eso eso difiere de lo que es el objeto en principio que Gamado fue de los de los implementadores porque eran procuradores del Código Procesal Penal en el sentido de que esa implementación del control y del debido proceso es la que debe de de contener en todo caso la acción entonces concluyo diciendo señores la hemos elevado hemos sido escuchados por el por el Tribunal Constitucional se va a conocer la audiencia y vamos a esperar que se yo un año no creo que dure que dure un año para entonces ver que dice el Tribunal Constitucional respecto de esto que nosotros estamos a denunciar porque miles y miles de dominicanos el Ministerio Público lo tiene atado a un proceso porque no porque no quiso investigar o porque no encontró prueba y así no podemos seguir señores no podemos seguir muchísimas gracias muy bien muchas gracias 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 gracias